¿Qué es el Partido Nacional? Y solo ha puesto en discusión los dos temas, el tema del registro y el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros quisiéramos que pusieran en la mesa de discusión, que pusieran la segunda vuelta, que pusieran el plebiscito, pero no quieren. Están cerrados. Nosotros no nos vamos a cerrar. Sería absurdo que después de tantos años de pelear por un representante en el Tribunal Supremo Electoral, hoy que se presente la oportunidad, digamos, no queremos un representante en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Es lo que pide el pueblo, lo que quiere el pueblo o lo que pide un partido? No, es que lo que pide el pueblo de Libre, que es el pueblo que pierde, que le roban las elecciones, que es el pueblo que reprimen siempre que vamos a elecciones, que es el pueblo que pone los muertos. Es que busquemos un representante en el Tribunal. Ahora, la segunda vuelta ha sido un proyecto de Libre. Libre presentó un proyecto el periodo pasado, Libre acompañó al Partido Liberal en este periodo para segunda vuelta. Pero, ¿qué queremos que hagamos nosotros? Si los nacionalistas que dirigen el Congreso dicen que no quieren segunda vuelta, y se lo han dicho a ustedes en los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo los diputados van a hacer lo que quieren y no lo que necesita el pueblo? Si nosotros decimos que no aceptamos un representante en el Tribunal, ¿nos van a linchar los del Libre? Porque dijimos que no. La gente ha muerto en las calles. La gente le han robado las elecciones en el 2013 y el 2017. Ahora, no nos vengan a pedir a nosotros que no aceptemos un representante. Pero fíjese que ayer el jefe de bancada, Carlos Laya, incluso decía que no hay necesidad de tener representante en el Tribunal de Cuentas y en la Unidad de Política Limpia. Nosotros decimos, nosotros no podemos seguir esperando resultados electorales afuera del edificio del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no podemos seguir allá arrecostados en el portón del Tribunal Supremo Electoral esperando que Matamoros Baxon cuente los votos rurales, esperando que se caiga el sistema 600 veces y esperando que ellos nos cuenten los votos. Yo no sé si eso es lógico que hoy le digamos no a un representante. Para mí es un paso importante y las reformas no terminan acá. Las reformas van a seguirse discutiendo, hay tiempo todavía, pero no vamos a renunciar a nuestro representante en el Tribunal.